Bienvenidos nuevamente a un jueves de Rewinds, el día de hoy vamos a hablar de la trayectoria de Mateos Uribe. Uribe nació el 21 de marzo de 1991. El jugador antioqueño empezó su formación deportiva en las divisiones menores de Envigado, pero la terminó en las divisiones menores de Deportivo Español en Argentina. Debuta el 23 de abril de 2011 en el primer equipo del Deportivo Español frente a Comunicaciones 3-1. Un mes después consigue su primer gol como profesional y como suele decirse, el buen hijo vuelve a casa. Vuelve a Envigado a finales del 2011. Debutó en primera división en la primera fecha de la Liga Postobón. Y en el 2015 es cedido al Tolima. En total juega más de 100 partidos y consigue 10 goles. En este equipo se conoce con Wilmar Barrios y se vuelven los mediocampistas claves de la Vino Tinto y Oro. En el 2016 Atlético Nacional compra el pase del jugador a petición de Reinaldo Rueda. Llega el equipo verdolaga en el momento preciso para disputar la fase final de la Libertadores y levantar la Copa Continental. También se corona campeón de la Copa Colombia 2016 y de la Liga 2017-1 y la Recopa 2017. En el 2017 llega México a jugar para el América. Debuta el 8 de agosto en la Copa México contra Potros. A finales de mes consigue su primer gol contra el Toluca. Juega un total de 74 partidos, marca 17 goles y hace 8 asistencias. Suma tres títulos más a su carrera deportiva en Primera División. Y es Porto, su equipo actual, quien le da la oportunidad en el 2019 de irse por primera vez a jugar en Europa. Debuta el 13 de agosto por la fase previa de la Champions. En la Primera Liga lo hace cuatro días después. Y en Europa League frente al Young Boys de Suiza el 19 de septiembre. Con el Porto ha ganado dos ligas de Portugal y dos copas portuguesas. Al antioqueño se le acaba el contrato a finales de junio de este año. Creen que renueve con el Porto o por el contrario tenga nuevo destino. Uribe juega en la selección Colombia desde el 2017. Debutó en un partido amistoso frente a Brasil y por partidos oficiales lo hace frente a Bolivia. Con la selección absoluta ha participado en las eliminatorias a los mundiales del 2018 y del 2022. En el Mundial de Rusia 2018 y en la Copa América 2019. Esta es toda la trayectoria de Mateus hasta el momento. Ya veremos qué pasa en un futuro. Y nosotros nos vemos en el próximo video.